No, amor, te dejo de hablar. La próxima que me digas es si no me gustas. Pero lo de loco es anormal. Ay, ya. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Y es que aquí vemos que José, pues, ha tenido una plática con Stephanie desde ayer que están ahí, pues, platica y platica. Y tienen que aprovechar porque obviamente no sabemos si los familiares van a estar hasta final final o se van este viernes. ¿Qué dice usted? Dejate sorprender. Ay, no, amor, te dejo de hablar. Ay, ¿por qué? La próxima que me digas es si no. Y bueno, pues, Stephanie le dice a José que se deje sorprender y José le dice que no, gracias. No me gustas. Si eres tú el que me dice todo el tiempo. Sí, pero solo puede ser la jefa. Igual que no es una persona, solo puede ser Pati y yo. Y bueno, pues, ahí le dice que la jefa puede decir nada más lo de las sorpresas y el nada personal, Pati. Pero de ahí en adelante no le gustan a José las sorpresas. ¿Qué esperan ustedes sobre esto? No, gracias. Sí, pues, prepárate cuando salgas. Sí. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como en el 22Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.